La Food Safety Modernization Act, FSMA, corresponde a una actualización de la Ley de Inocuidad Alimentaria de los Estados Unidos, siendo la primera modificación sustancial desde 1938. Su enfoque principal es migrar de un sistema de inocuidad alimentaria reactivo a uno preventivo, traspasando más responsabilidad al productor e importador de alimentos para asegurar el cumplimiento de estándares de inocuidad actualizados. La FSMA contiene siete normas que se consideran como pilares. 1. Controles preventivos de alimentos para consumo humano. PPM actuales y análisis de peligros y controles preventivos en base a riesgo. Sección 103 FSMA, parte 117 del Código Federal, título 21. 2. Controles preventivos de alimentos para consumo animal. PPM actuales y análisis de peligros y controles preventivos en base a riesgo. Sección 103 FSMA, parte 507 del Código Federal, título 21. 3. Producción primaria. Estándares para cultivo, cosecha, empaque y manejo de frutas y hortalizas para consumo humano. Sección 105 FSMA, parte 112 del Código Federal, título 21. 4. Estrategias de mitigación para la protección de los alimentos ante adulteración intencional o food defense. Sección 106 FSMA, parte 121 del Código Federal, título 21. 5. Transporte sanitario de alimento para humanos y animales. Sección 111 FSMA. 6. Programa de verificación de proveedores extranjeros FSBP de alimentos. Nuevas exigencias para importadores de alimentos en los Estados Unidos. Sección 301 FSMA. 7. Acreditación de organismos auditores certificadores de terceros para conducir auditorías de inocuidad y emitir certificaciones. Sección 307 FSMA. ¿En qué consiste la norma de controles preventivos de alimentos para consumo humano? Esta norma está orientada a todas las industrias que producen alimentos y, como requisitos generales, establece que, además de las buenas prácticas de manufactura, PPM, deben tener un plan de inocuidad alimentaria escrito que incluya análisis de peligro, controles preventivos, monitoreo de los controles, acciones correctivas, verificación, plan de recall y registros. Este plan de inocuidad debe ser periódicamente reanalizado y actualizado. ¿A quiénes aplica esta normativa? Establecimientos que elaboren, procesen, empaquen o almacenen alimentos. Instalaciones de alimentos que deban registrarse bajo la sección 415 de la FDI-CEAC de FDA. Plantas de embalaje cuyo volumen de producto empacado de otros productores sea mayor al 50% del total de productos que empaca la planta. Fechas de cumplimiento. Empresas muy pequeñas, menores a un millón de dólares al año, septiembre de 2019. Empresas pequeñas, menos de 500 empleados a tiempo completo, septiembre 2018. Todas las demás empresas, septiembre 2017. En el caso de instalaciones que solo empaquen y o almacenen productos agrícolas frescos y deben cumplir con la norma de controles preventivo y la norma de producción primaria, las fechas de cumplimiento se igualan a las de la norma de producción primaria, las que se indicarán más adelante. ¿En qué consiste la norma de controles preventivos de alimentos para consumo animal? En este caso, aplican requisitos similares a los de la norma de consumo humano, pero enfocados a alimentos de consumo animal. ¿En qué consiste la norma de producción primaria? Esta regla aplica al cultivo, cosecha, empaque y manejo de todas las frutas y hortalizas frescas y sin procesar para el consumo humano. Esta norma ha sido diseñada bajo el foco de prevención de contaminación microbiológica. Uno de los aspectos más importantes es el agua de uso agrícola, definiéndola como todas las aguas que contacten directamente el cultivo y o las superficies de contacto con la fruta u hortaliza. Hace referencia principalmente a la calidad y frecuencia de monitoreo de las aguas. ¿A quién se aplica esta normativa? Campos y o predios que cultivan, cosechan, empacan o almacenan, ya sea como materia prima o en estado natural, productos primarios. Empaques ubicados en el campo donde el dueño del campo es dueño de la planta de embalaje y solo embala su propia fruta. Empaques ubicados en el campo donde el volumen de la fruta embalada de otros productores es menor al 50% del total de productos que embala la planta. Fechas de cumplimiento. Las fechas de cumplimiento para esta normativa están definidas según el tamaño de la empresa, diferenciadas entre empresas muy pequeñas, empresas pequeñas y empresas grandes, donde las regulaciones de campo y los requisitos de agua varían según su tamaño, como podemos observar en el cuadro. ¿En qué consiste la norma del Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros FSBP de alimentos? Los importadores de alimentos a Estados Unidos deben asegurarse que sus proveedores cumplen con FSMA. Para ello, deben evaluar el estado de cumplimiento de las normas, ya sea la norma de controles preventivos y o la producción primaria, según sea el caso. ¿A quiénes aplica esta normativa? Son los importadores de alimentos en Estados Unidos que deben implementar esta normativa. Fecha de cumplimiento. Para la importación de alimentos de un proveedor que está sujeto a las reglas de controles preventivos o producción primaria, se hará obligatoria seis meses después de que se requiera que el proveedor extranjero cumpla con los reglamentos pertinentes. En el caso de la norma de producción primaria, una empresa grande debe implementar estos requisitos el 26 de enero de 2018. Por lo tanto, la norma FSBP deberá ser implementada por el importador el 26 de julio de 2018. ¿En qué consiste la norma de transporte sanitario de alimentos? Esta normativa establece los requisitos necesarios para implementar un transporte adecuado de los alimentos para consumo humano. Los requisitos de esta normativa están enfocados únicamente al transporte terrestre. ¿A quiénes aplica esta normativa? Todos los procesadores, productores de alimentos que realicen un transporte terrestre. En el caso de Chile, no se exportan alimentos a Estados Unidos de esta forma. Por lo tanto, queda excedo de cumplir con estos requisitos, a diferencia de México, que sí debe cumplirlos. Fechas de cumplimiento. Pequeñas empresas en abril de 2018 y todas las demás en abril de 2017. ¿En qué consiste la norma de estrategias de mitigación focalizadas en la protección de los alimentos ante adulteración intencional o Food Defense? Se solicita la elaboración de un plan escrito de Food Defense que debe considerar tres aspectos fundamentales. Uno, identificación de un equipo de Food Defense. Dos, análisis de vulnerabilidad. Cada proceso dentro de la planta tiene un factor de accesibilidad. ¿Qué tan fácil es acceder al alimento? Y vulnerabilidad. Una vez accedido, ¿qué tan fácil es introducir algún agente nocivo? Tres, identificación de los procesos accionables. El equipo de Food Defense propondrá estrategias de mitigación focalizadas para reducir la vulnerabilidad y accesibilidad de los procesos identificados. Finalmente, se requiere que existan procedimientos de monitoreo, acciones correctivas y verificación de cada una de las EMF propuestas. ¿A quiénes aplica esta normativa? Establecimientos que elaboren, procesen, empaquen o almacenen alimentos. Instalaciones de alimentos que deban registrarse bajo la sección 415 de la FDICAC-DFDA. No aplica a campos y o predios. Fechas de cumplimiento. Empresas muy pequeñas. Mayo 2021. Empresas pequeñas. Mayo 2020. Todas las demás. Mayo 2019. ¿En qué consiste la norma de acreditación de organismos auditores, certificadores de terceros, para conducir auditorías de inocuidad y emitir certificaciones? Esta norma es de carácter voluntario y no está orientada a certificar la FSMA, dado que esta es una ley y por lo tanto no es certificable. La FDA va a exigir certificaciones solo en dos situaciones. Uno, certificaciones de instalaciones. Serán utilizadas por los importadores para establecer la elegibilidad para participar en el programa voluntario importador calificada PQIP, que ofrece una revisión y entrada expedita de los alimentos. Dos, certificaciones para alimentos e instalaciones. Serán utilizados para la admisibilidad, alimento, instalación, según lo determinado por FDA, basado en el riesgo. Solo en casos muy extremos. Por ejemplo, desastres naturales que afecten la inocuidad alimentaria. La norma explica claramente quiénes pueden ser auditores u organismos de acreditación autorizados por la FDA para otorgar certificados. Básicamente, cualquier entidad pública o privada puede ser auditor. Existe una serie de requisitos de autoridad legal, competencia, capacidad, conflicto de intereses, aseguramiento de calidad y registros para poder obtener esta autorización. Importante. Respecto a las fechas de cumplimiento informadas en este video, se recomienda revisar constantemente la fuente oficial correspondiente a la página web de FDA, ya que éstas pueden sufrir modificaciones. Para ello, pueden acceder a www.fda.gov.com. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Gracias por ver el video.